Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Bienvenidos a un nuevo encuentro. ¿Cómo están? Esto es, como ustedes ya saben, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Este programa que busca reconocer la esencia, la identidad de las distintas localidades. Que eso es construido por las personas que habitan, que transitan, que hacen, que construyen, que cambian, que modifican, que innovan. Y de este modo hoy haremos un recorrido por distintos sectores de Venado Tuerto. También nos iremos hacia Arribeños y también hacia Rufino. Diferentes realidades, diferentes grupos. O trabajando desde la individualidad o desde el conjunto. Nosotros presentamos nuestro programa y ya nos reencontramos con vos para juntos emprender este nuevo viaje. Y hablando de recorrer de ambos entrevistados de esta primera nota, podemos obtener muchas sensaciones. O por lo menos yo he obtenido eso, he sentido eso. Pero me quedo con una frase porque lo que nosotros buscamos es recorrer para descubrir, para conocer. Y en este caso, uno de los entrevistados manifiesta, la calle siempre nos ha ayudado mucho. Uno de ellos vinculado siempre a este rubro. Y desde la idea, desde el sueño, desde el emprendedurismo, surgió la verdulería Ambulante Don Ramón, que circula en los distintos barrios, en los distintos rincones de la ciudad de Rufino. Nosotros nos vamos hacia allí para conocer, a través de la palabra, de este gran equipo, de esta dupla, de qué se trata este emprendedurismo, cómo han conformado el diseño de su verdulería móvil y cada uno de los detalles. La idea surgió hace mucho, alguna vez divagamos con tener una verdulería. Entonces, como está tan caro para emprender en un negocio fijo, digamos, se nos ocurrió la idea de hacer algo más práctico, ambulante, y a nosotros nos encanta estar en la calle, vender, estar con la gente. Así que, bueno, nos pareció la mejor oportunidad. Además, también, por la época que estamos viviendo, de la pandemia, que la gente no puede salir mucho, la idea también es, bueno, brindarle un servicio a los vecinos de Rufino. Y, bueno, y estar cerca de la gente también, porque nos gusta mucho estar en la calle, vender. Siempre hemos estado en la calle vendiendo comidas, panes, masitas, sándwiches. O sea, la calle siempre nos ha ayudado mucho, a nosotros. Y esto, bueno, como decía, cómo surgió, cómo recorren los barrios, se van dividiendo. Generalmente, bueno, empezamos el miércoles nosotros, ¿no? Sí. El miércoles por la mañana hicimos esta parte del barrio norte, hasta Dorreo creo que fue, ¿no? Sí. Y, bueno, vamos intercalando un día. Si pasamos un día por este barrio, ya al otro no, y ya nos movemos hacia otro. Generalmente es en el norte, porque nos queda más cerca del domicilio, ya que lo empujamos al carro. Claro. Y, bueno, el barrio centro, por ahí nos piden que vayamos al centro. No lo hacemos por una cuestión de... De comodidad o mejor de... Y también, por tanto, sí, ya nos vamos a ir acercando a distintos barrios y, bueno, para que todos puedan... Lo que podemos ver es... Gran variedad. Gran variedad de verduras. Tratamos de tener de todo, sí. ¿Cómo fue el diseño también? Porque está muy buena la presentación, ¿no? Sí, el diseño... El diseño surgió, así dijimos, tiene que tener el nombre principal. Sí. Dijimos, tiene que haber un resguardo del sol y del viento para la verdura. Y, bueno, realmente la estructura la pensó Fabricio. Él es verdulero desde siempre. Le gusta mucho el rubro de la verdulería. Entonces ya sabía, conocía más o menos del tema. Entonces, bueno, bien surgió. Fabricio, perdóname, da la vuelta si la gente lo puede ver. Mientras tanto, ¿por qué Don Ramón? Bueno, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Ah, ahí está, ¿ves? Don Ramón nace de, también, como dije al principio, del divague, de algún día, de alguna vez, que dijimos, cuando tengamos una verdulería le vamos a poner Don Ramón, porque nosotros somos re soñadores y siempre estamos pensando en crear, en salir adelante, en crecer, ¿no es cierto? Así que, bueno, surgió que dijimos así, Don Ramón, Don Ramón, tenemos nuestro perro amado, que es Ramón. Pero, bueno, porque nos gustó y nos gusta también el personaje del chavo, que es carismático, simpático. En realidad es nuestro perro que se llama Ramón. Sí. Pero no se nos ocurrió poner la foto de Ramón. Pensamos Ramón, lo socializamos con Don Ramón. Y ahí quedó, digamos, la imagen. Después, bueno, ¿qué tipo de productos venden? Aparte de frutas, verduras, que es lo que hace más la gente, que es lo que pueden encontrar en el carrito. Bueno, ahora tenemos frutas y verduras, pero ya le vamos a ir añadiendo lo que es bandejas de sopa, bandejas de ensalada hechas, especias, y todo lo que tenga que ver más o menos, ¿no?, con el rubro de la verdura. Bueno, esto ahora, hoy a la mañana es todo súper cargado, siempre tenemos cosas nuevas, porque trabajamos todo fresco, así que, por ejemplo, hoy incorporamos lo que es huevos, incorporamos lo que es batata, por ejemplo, hoy. Así que siempre tenemos alguna que otra sorpresita, kiwis también. Esto, Flor, ¿cómo hacen? ¿Lo consiguen de las quintas de acá o tienen un proveedor que se lo...? Sí, nosotros trabajamos con proveedores, bueno, empezamos con un proveedor, vamos viendo, ¿viste?, según la... Hasta el momento lo traemos de Río Cuarto y de Rosario, la mercadería. Y dependiendo de los precios que tenga cada uno, también lo que valga, vamos comprando y vendiendo. Bueno, creo que está muy buena la iniciativa, les deseamos lo mejor, tanto a Flora como a Facu, ya saben, Fabri, perdón, les deseamos lo mejor, como decía, y bueno, y van a estar por distintas zonas. ¿Algún número de teléfono para que les puedan contactar con ustedes, cómo se pueden...? Entregamos unas tarjetitas, ¿qué tienen? Ahí se puede ver. Don Ramón, producto de estación, prendería móvil y el número de WhatsApp. Entonces, si necesitan algo y nosotros quizá estamos lejos de ese barrio, de 14 a 17 a la siesta, repartimos sin cargo el envío. A ver, vamos a decir, el número es... El número de teléfono es 3382-680827. Muy bien, son todos, dice, producto de estación, verdulería móvil, así que para aquel que quiera encargarle a los chicos que van a hacer el reparto es 3382-680827. Y allí teníamos esta realidad de estos jóvenes rufinenses que nos dejan esta enseñanza de poner esfuerzos extras, de ir por más, de intentar descubrir otros modos. En este caso, él encontrándose y siguiendo con el rubro de la verdulería, pero de un modo ambulante. Así que si los encontrás, ayuda a la verdulería Don Ramón, que allí anda recorriendo las calles rufinenses. Y ellos dejaban expuesto esta realidad de la situación económica, una realidad que golpea en un montón de ámbitos de la sociedad. Y también tenemos que hablar de la salud, este eje que desde el 2020 se ha impuesto de otro modo. Y tenemos que pensar en quienes están en el frente de batalla, a veces en la primera línea o a veces un poco más al costado, pero también siendo el soporte de esta ayuda. Venado Tuerto cuenta con la filial de Cruz Roja, este organismo que es reconocido mundialmente, que asiste, que está en un montón de ámbitos y situaciones extremas. Pero Venado Tuerto tiene su particularidad, y allí Federico Ramírez, una vez más, hizo eco de cada una de las acciones que realizan desde este espacio. Puntualmente informó la renovación en los horarios, en la atención, la extensión en los días, para aquellas personas que tienen COVID, que están en modo sospechoso, para poder asistirlos también. Esto y mucho más desde Cruz Roja, filial Venado Tuerto. Sí, arrancamos primero dando apoyo en aquel momento más complicado que vivió la ciudad el año pasado de la pandemia, en octubre y noviembre, que fueron meses donde había mucha cantidad de casos, el 107 se saturaba y el 0800 de la provincia también. Y bueno, lo decidimos consensuado con el municipio, con el 107, darle continuidad durante todo este tiempo, viendo ahora que en esta segunda ola está habiendo algunos casos más de los que tuvimos durante el verano, decidimos ampliar el horario, para que la gente pueda descargar las dudas, las consultas que tenga, y bueno, y no se vuelva a saturar como en aquel tiempo, el 107 con consultas o cuestiones por ahí que podemos resolver nosotros, desde la preparación y la capacitación que tienen nuestros voluntarios. Bueno, recordanos el número y el horario, ¿cómo se ha extendido? Bueno, el número de la filial es 316981, el horario es de 7 de la mañana a 22 horas, y estamos de lunes a sábados, algo para recordar que los feriados atendemos igual, por lo cual la gente puede contar con el número para esos días y ese horario siempre, y bueno, no lo hemos interrumpido hasta ahora y vamos a seguir hasta que sea necesario con el número. Bueno, sabemos que están trabajando no solamente la filial de Venado Torto, sino las cruz rojas que hay a lo largo del mundo, ¿qué experiencias, si han podido recoger algo, si han podido hablar con alguien de las otras cruces rojas que hay a nivel nacional o internacional? ¿Y qué les vienen contando ligado a esto que tiene que ver con la pandemia? Bueno, la verdad que se está haciendo un trabajo muy, muy importante, colaborando siempre con los gobiernos en cada país, con otras instituciones, nosotros ahora estamos monitoreados permanentemente por la red global de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, que son quienes nos van marcando un poco los pasos a seguir, cómo manejarnos, la actualización de los protocolos a nivel mundial, todas estas cuestiones del cuidado del voluntariado, recordándonos siempre el acompañamiento que es necesario, dándonos apoyo a veces en la logística, a veces en la parte económica, para poder sostener todas las actividades que vamos desarrollando, de hecho parte de eso va a ser algo que estamos tratando de traer ahora, que esperamos que en el transcurso del mes pueda darse, que son test de antígenos rápidos que se van a hacer en todas las filiales del país, incluida la nuestra, algo con lo cual ya estuvimos conversando con el municipio para poder ampliar la oferta en cuanto a los testeos y demás, dando una mano en esto que sabemos que es importante, que es testear para detectar rápido los casos positivos, vamos a tratar de sumar, vamos a sumar nuestro granito de arena en eso y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que llegue cuanto antes, así nuestra filial se suma a esa red. Seguimos en la ciudad de Venado Tuerto, pero en este caso podemos llamarlo nómades, porque son motoqueros, viajeros desde distintas localidades, uno desde Córdoba, otro desde Río Negro, distintos puntos de la Argentina que se ven unidos y se unen con un mismo fin que ellos te lo contarán. En este caso, hospedándose en Venado Tuerto, conociendo nuevas personas, estableciendo nuevos lazos, también buscando el modo de sobrevivir, de vender algunos objetos para poder seguir haciendo este sueño que es recorrer rutas y viajar en moto. Los escuchamos a ellos dos, una historia desde otras provincias de nuestra Argentina, pero que hoy se encuentran unidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mirá, nosotros, él es de Córdoba, él después te va a contar, yo soy de Río Negro, estamos viajando, yo empecé el 15 de marzo, y bueno, nuestros caminos se fueron juntando en San Juan, por razones de seguridad, queremos hacer Buenos Aires juntos, y bueno, ahora nos encontramos acá, en el pueblo de Venado Tuerto, por un tiempito que ya llevamos unas dos semanas más o menos, y la verdad que, bueno, la estamos pasando genial con los amigos que nos van recibiendo, las redes sociales, así que la estamos pasando de 10. Bueno, Leo, él decía, en los caminos nos unieron, se encontraron en este viaje, no es que se conocían previamente, o hay un vínculo que ya existe, y hoy las redes, el celular, permite también, por ahí, no como pasaba en otras épocas, de encontrarse y ir recolectando amigos en el camino, sino también ir vinculándose a través de la tecnología, para después, sí, hacerlo en lo presencial. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bien, la verdad que bien, muy lindo encontrarse con él, sí, hace dos años que veníamos hablando por las redes sociales, con esto de compartir, bueno, nuestros proyectos, y bueno, tienen un factor en común los proyectos, que es recorrer el país, recorrer la Argentina, digamos, completa, y nos encontramos en San Juan después de dos años de hablar, de hablar mucho por el celular, como decís vos, y bueno, coincidimos en esto de venir para acá, primero para Córdoba, para mi provincia, después cruzar a Santa Fe, y ahora hacer Buenos Aires acá con Lucas, así que disfrutando juntos. Bueno, pienso en, digo, aparecen restricciones, todo el tiempo se cambian las modalidades, las formas, y sobre todo también en las diferentes provincias, porque nombraste Córdoba, Buenos Aires, hablamos de Santa Fe, digo, son tres provincias diferentes que por ahí tienen tres realidades diferentes muy puntualmente en esta pandemia. ¿Cómo se organizan para poder, qué sé yo, sortear ese tipo de cuestiones, los permisos, los horarios, cómo lo están manejando? Y en cuestión, por ejemplo, yo salí de Rionero, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, y la verdad que yo voy esperando a donde me pidan el permiso, porque no en todas las provincias te piden los mismos permisos, nosotros no tenemos un destino fijo, mi destino principal era la Quiaca, ahora estoy acá, o sea que se me cambió totalmente, y los permisos tienen que ser de un día para el otro. Entonces, si hablamos de permisos, si en una frontera entre provincias nos piden algún permiso, esperaremos un rato, acaparemos al lado de la ruta, y pedimos el permiso. Pero por ahora no hemos tenido ningún tipo de problema, por lo menos yo en todo el viaje no he tenido ningún tipo de problema. Alegra. Bueno, pienso, decías, tenemos un mismo proyecto, pienso en lo que tiene que ver con viajar, pero al mismo tiempo el tema de poder sostenerse, de parar la olla, de seguir cargando combustible para el vehículo, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros nos vamos adaptando mucho al lugar donde vamos parando, y con esta época también de pandemia, digamos, que nos está abarcando todo, se nos hace un poco más complicado todo lo que es solventar el viaje. En este momento, actualmente los dos estamos compartiendo llaveros que vendemos, llaveros para moto, que estamos vendiendo, la gente ya seguramente nos ha visto en las plazas, o por ahí ofreciendo nuestros llaveros, y bueno, yo hago un poco de música, él trabaja un poco en los bares, y con eso vamos solventando, nos la vamos rebuscando como para, como decís vos, para llenar la olla, para llenar el tanque de la moto, que hoy en día es lo más pesado que estamos pagando, el tema del combustible. Nos ayudan por ahí también algunos patrocinadores que tenemos, de las regiones, él tiene los suyos de la parte de Córdoba, yo tengo los míos de la parte de Río Negro, que hay en las redes, siempre los vamos publicando, y ellos siempre nos dan una mano con un aceite, con una cadena, con un poquito de plata, y bueno, viajando de esta manera, de la que menos se gasta, lo único que más, como dijo él, gastamos en nafta, después lo otro va saliendo. Bueno, por último, ¿dónde los encuentra la gente? Están transmitiendo también en el duplex con nosotros, al mismo tiempo, digo, bueno, hay un celular ahí funcionando, imagino que hay gente que los quiere buscar, y encontrarse con ustedes en este viaje. Bien, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook y YouTube, me pueden encontrar como dicen que viajando, como la canción del gran Lito Nevia, dicen que viajando, así que bueno, así me pueden encontrar en las tres redes sociales. Lucas. Y bueno, a mí como en moto con Lucas, que es L-U-K-S, solamente en Instagram y en YouTube. Perfecto. Nos vamos a un espacio de venado tuerto, que desde hace tiempo viene haciendo, viene irrumpiendo con esta idea de el ecosistema, el ambiente, la ecología, de mil modos podemos llamarlo o considerarlo, pero lo importante acá es hacer, empezar por algo, y de este modo, desde ya lo que hacemos con nuestra tierra, con nuestro planeta, repercutirá también en nuestra sociedad. Manos a la tierra, así se llama este nuevo proyecto, escucharemos a tres voces, incluso una venadense que estaba radicada en otra ciudad, y dice, aquí encontré el lugar, personaje en común, con ideas en común, e hizo que volviera a enamorarme de venado tuerto. Vamos a descubrir esta historia, colmada de diferentes detalles. Bien, bueno, la movida es muy linda, porque en definitiva, no solo es un intercambio de semillas, y de plantines, sino también de saberes. Entonces la idea es un poco esto que vos mencionás, de, bueno, hablar con la gente, decir, pararnos desde esta posición, de que nadie sabe más que nadie, sino que todos podemos aprender y enseñar algo, y bueno, damos una semillita y decimos, mira, a mí me resultó mejor haciendo esto, haciendo aquello, lo mismo con un plantín, o viene alguien y te dice algo distinto, y decir, bueno, lo podemos aprovechar para la próxima, permitir a los vecinos, las vecinas que metan mano acá en la huerta, y que conozcan, que se conecten un poco con la experiencia. Así que, eso, todo eso engloba esta actividad. Bueno, Cami, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te encontraste con esto? Contanos un poquito. Bueno, yo llegué acá, estuve mucho tiempo en Rosario, y cuando volví a la ciudad, bueno, esta fue una de las razones que más me gustó para volver a enamorarme de mi ciudad, digamos, encontré un espacio en el que coincidía con mucha gente, estábamos todos en la misma, en esta movida de cuidar, meter un poco las manos en la tierra, de cuidar el medio ambiente, y bueno, me gustaban todas las actividades, desde el reciclado que hacemos, el compost, la huerta, me parece que, que es el cambio que se necesita en Venado, y en la sociedad en general. Carlos, nos decías, ¿nos mantiene activos también durante la semana? Porque durante la semana se preparan, vienen acá en el momento que se puede a laburar. Estamos organizados en distintos grupos, la pandemia nos obligó a dividirnos en grupos de a cuatro o cinco personas, no más, por el tema de la distancia, y de esa forma estamos trabajando en toda la semana para mantener la huerta. Ayer te mencionaba que teníamos el riego por goteo, pero es reciente, entonces siempre había que venir a regar, siempre, y yo los voy a sacar siempre, así que bueno, ahora estamos más abocados ya a la siembra de otoño-invierno, pero estamos disfrutando de lo que hacemos todos los días. Bueno, veía que un señor recién ahí, por ejemplo, preguntaba, ¿están identificadas por estación, las semillas? Contanos un poco cómo organizan esa parte. Bien, en un principio pensábamos hacer solamente intercambio con semillas de esta temporada, después había tantas semillas, tanta diversidad y de tantas temporadas que dijimos, bueno, vamos a tomar la decisión de aclarar en cada sobrecito, y aclarar a cada persona que viene para qué temporada es y cómo sería mejor sembrarla, porque algunas plantas evidentemente no resisten las heladas, entonces es importante plantarlas en primavera recién, por ejemplo calabaza, tomate, todo tipo de zapallos, y hay otras que vienen bien ahora en esta temporada, este es el momento de plantar un montón de especies para tener una buena huerta de invierno, entonces remarcamos eso también, que mucha gente se puede llevar especies de esta época. Están invitados todos los sábados a todas las actividades, tenemos todos los puntos de reciclaje, que pueden traer todos los residuos reciclables, papel, cartón, plástico, telgopor, vidrio, también pueden pasar a conocer la huerta, entender un poco de sus procesos, a compartir, este es un lugar de encuentro principalmente, y bueno, ahora también estamos activando las composteras, que también pueden traer sus residuos orgánicos, y en función de eso se van a llevar una bolsita con compost, para sus plantas. Seguimos avanzando y compartiremos dos últimas entrevistas, en este caso vamos a establecer un vínculo entre Venado Tuerto y la acción que llevan adelante en Arribeños, cada institución con su identidad, con su equipo, a su modo, pero haciendo, en fin, y luchando también por esta otra parte de la sociedad, que son ellos, los perros también. Primero vamos al refugio canino de la ciudad de Venado Tuerto, una vez más, Claudina Di Martino, informando al respecto, y siempre buscamos que conozcas a las instituciones, tal vez desde su creación, desde la identidad actual, pero en este caso desde un hecho puntual, de cómo a veces la sociedad parece que hiciera hablando, y de este modo muchas veces genera un daño. Vamos a escucharla a Claudina Di Martino, que ella sí, hablando, nos enseña, nos orienta, y también recordemos que de algún modo, por más pequeño que sea nuestro granito de arena, podemos ayudar y también pensar en ellos, que se pueden convertir en gran compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, en realidad un poco surgió de unas fotos, que son las fotos que están publicadas, de unos perritos, de Fernándito Ramón y Lissi, que estaban jugando, y estaban así como muy divertidos, y me puse a pensar por cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo, esto de, a ver, al principio, hace unos años, el paradigma, la movida era, abran refugios, tiene que haber más refugios, para que los perros vayan, entonces nosotros decíamos, no, no, no abramos más refugios, porque cuanto más refugios, más la gente abandona, la excusa es, ah, bueno, hay un refugio, este perro lo abandonó, chau, total, hay un refugio que se hace cargo, entonces no se acaba nunca, y ahora la movida es un poco al revés, es cierren todos los refugios, porque son prácticamente, como son las redes sociales, una exageración, son lugares de tortura, sí, es cierto que hay refugios que están abarrotados, es cierto que hay refugios que no tienen toda la atención que se debiera, pero son los menos, y cuando aparecieron esas fotos, nosotros en realidad decíamos, pensamos a pensar, bueno, y bien, hagamos desaparecer todos los refugios, ¿y qué pasa con Fernándito Ramón? ¿Qué pasa con Lizy? ¿Dónde van a parar un montón de perros ciegos, que les falta una pata, que están viejos al punto de que apenas si se pueden mover? No, no hay lugar para ellos, porque la gente no los quiere, no los quiere, o sea, entonces, ¿y esta gente que critica? Digo, ¿es gente abocada al cuidado animal? ¿Es gente que conoce el tema? Digo, porque por ahí muchas veces, por ahí llega esa crítica, y uno dice, bueno, acercate, y se termina dando un vínculo, porque a lo mejor están en lo mismo discutiendo por ahí, por una cuestión de no conocerse, de no escucharse, pasa por ahí, o pasa por una cuestión de la crítica por crítica misma. Es un poco posturas que se toman, y que un poco, como decíamos en el, te decía antes, este fanatismo de las redes sociales, hace que se convierte en una cosa que no se mueven de ahí, por más que conozcan el lugar, por más que, digamos, pasa en general, es como la nueva moda proteccionista, es una movida dentro del proteccionismo, lo hablo, digo, tal vez un poco la gente que no está en el tema, por ahí no está enterada, pero es algo que, digamos, que se empieza, después se derrama hacia el resto de la gente, entonces se toma una postura u otra. Entonces, un poco lo que quisimos contar era esta realidad, que los refugios tienen hoy en día, tienen esta función, que es la de darle un lugar a aquellos perros que no tienen otra opción. Por supuesto que lo ideal es que el perro esté en una casa, con una familia, pero antes de que esté en la calle, bueno, hay un punto intermedio que es un refugio. Y entonces, este es un poco el tema de por qué surgió esta reflexión, y también es una manera de pedir que apoyen al refugio. Venado tiene la suerte de tener un refugio, no todos los lugares lo tienen. Entonces, tratamos nosotros, dentro de lo posible, de contener situaciones que, bueno, de otro modo serían mucho más tristes. Pienso, y vuelvo a repreguntar casi sobre lo mismo, digo, porque en este caso, digo, es una, vos me decías que sí, y lo pregunto desde la ignorancia total, digo, hay una nueva forma de proteccionismo, me decís que hay una nueva ideología, que bueno, se puede estar de acuerdo, no, pero te pregunto justamente a vos, porque estás en el tema, digo, si sería tan fácil, pienso, digo, esos proteccionistas llegarían al refugio, ubicarían todos los animales en hogares de venado tuerto, y esos animales serían cuidados, y sería un mundo extremadamente feliz e ideal, digo, ¿cuál es la chance real de que eso pase? Nada, ninguna, ninguna, de que todos los perros de que están en el refugio consigan un hogar, la verdad es que ninguna, porque hoy hay casi 280 perros, hay perros que están hace años, hay perros que han nacido en el refugio, nacido en el refugio porque ha venido su mamá preñada, parió a su cría, y ahí quedaron, porque hay perros que tienen, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama demodexia, que es muy común, que es un tipo de sarna, pero la diferencia es que no contagia, pero no tiene cura, y depende mucho de lo anímico, entonces, ese tipo de perros con enfermedades incurables, que tienen un costo de mantenimiento, tampoco, digamos, ¿quién va a asumir eso? La gente quiere el perrito perfecto, el cachorrito, entonces no quiere un viejo que se hace pis encima, esa es la realidad, entonces, las chances de que un perro de esos se dé, es imposible, entonces, estamos hablando sobre una utopía, ojalá hubiera gente que quisiera hacerse cargo y cuidar a perritos de estas características, pero no, pero tiene que ver, de nuevo, insisto, tiene que ver con una cuestión de, de esto que se da en las redes sociales, y de cierta romantización, y de no conocer, de no conocer cuál es la realidad, de no hablar con veterinarios, de no hablar con, gente que es experta en fauna urbana, de no hablar con educadores caninos, digamos, gente que realmente conoce, o gente que está en municipios, y que manejan la cuestión de control animal, que son las personas que realmente conocen la realidad de, porque esto pasa en Menado y pasa en todos lados, por lo menos en lo que es Latinoamérica, que tenemos la cultura de, no, digamos, eutanasiar a los perros, porque sí, como control poblacional, distintos en Europa, distintos en Estados Unidos, que tienen otro manejo, porque también tienen otros recursos, y tienen otra cultura. Aclarada esta situación, ojalá no se repita, ojalá que se hable, pero que se hable también, describiendo lo que se haya hecho, lo que se haya transmitido, como colaboración. Y ahora nos vamos a Ribeños, allí está Huellitas, y también, en este caso, otras dos mujeres, grandes luchadoras, que hacen por los perros, por ver de otro modo, a estos animales. Hola Marina, bien, sí, como vos dijiste, o sea, esto es algo que hacemos a diario, es una lucha diaria, en junio, más o menos, hace tres años, que iniciamos con esto, al principio era un grupo numeroso, bueno, ahora quedamos tres, y bueno, es todo sacrificio, se hacen rifas, donaciones de la gente, llegamos a un acuerdo con el municipio, que se nos dona, ocho bolsas de alimentos por mes, y también están las 25 castraciones que se dan, eso es para machos, hembras, totalmente gratis, eso se logró, viene la chata del municipio, carga los animalitos, los lleva, al otro día los trae, pero es una tarea súper difícil, porque la gente no toma conciencia, hay cada vez más animales en la calle, acá por ahí venimos, encontramos montones de cachorros tirados, es una lucha diaria. Perfecto, sí, la verdad que debe ser bastante agotador, entiendo esto que vos decís, que en un principio empezaron un montón, y que a medida que va pasando el tiempo, cuando se dan cuenta de lo difícil, y lo tedioso que es el trabajo del rescatista, se empiezan a bajar, ¿cuántos eran al principio? Tenemos como 20 personas más o menos, sí, 20, 25, bien, y en estos tres años, quedamos nosotras tres, bien, y Karen, contanos un poquito cómo fue, que decidieron comenzar, con esta función, que no debe haber sido una decisión muy fácil. No, no, en realidad empezó, bueno, por el tema de que nos gustan los perros, y, y bueno, yo empecé a juntar así, a hablar con chicas que por ahí, sabía que le gustaban los animales, y, y bueno, y ahí empezó, hicimos reuniones, y bueno, hasta que se logró llegar acá. Bien, perfecto, ustedes seguramente en casa, animales deben tener a Lolo. Todas, tenemos un montón. Bien, esta rifa, ustedes, ¿cuándo se planea el sorteo? ¿Cuál es el objetivo que van a hacer con los fondos que puedan recaudar? ¿Cómo puede hacer la gente para comprar? Bueno, el sorteo se realiza ahora en junio, se va a sortear, son 11 premios, la idea de hacer el sorteo es para, bueno, para lo que es el alimento, para el reglo del refugio, porque bueno, es algo que se vive rompiendo, lo que es el tejido, atención veterinaria, que también es algo que, bueno, por ahí nunca nos, no lo ven, pero bueno, es algo que tenemos constantemente, mucho gasto. Pero bueno, más o menos todo eso, y la gente que quiere donar, bueno, también pusimos una cuenta, porque hay mucha gente que nos pidieron, y bueno, y nada, y eso, como que cada cual puede donar la manera que quiera, o donando por ir a una bolsa de alimento, o sea, todo ayuda. La gente, ustedes me estaban diciendo hace ratito que les ha costado muchísimo poder conseguir la concientización de la gente, que muchas veces se encuentran acá con animales abandonados, a veces en estado bastante calamitoso, como están en su estado de salud, ¿campañas de concientización se han propuesto realizar, han realizado anteriormente? No, no se han realizado campañas de concientización, pero, o sí, a ver, en un pueblo donde es chico, todos se saben, todas se saben quién están con los animales, se sabe a quién recurrir por el tema de la castración, pero, asimismo, la gente no recurre. O sea, se les hace fácil decir, mirá, llévate el perro, porque no lo puedo tener, en vez de venir y decir, mirá, castrame el perro, no, es más fácil que el animal después tenga cría, y llévate los animales. Bien. Como verás acá, todos estos animales que están acá, son todos animales que aparecieron así, de la nada. Ahora se está llevando adelante por parte del municipio, un objetivo de que estos perros, que no son callejeros, porque de los repollos no nacen, lógicamente alguien que ha sido papá, o que ha sido dueño de un animal, de una mascota, no lo ha castrado, y posteriormente estos han tenido cachorros, que han terminado en la calle, que es así la historia por lo general, pero desde el municipio están avalando, la adopción de perros que están en este momento, en la, le decimos vulgarmente la canera municipal, pero es el refugio de los animales. ¿Ustedes también están proponiendo estos animales, para que los puedan adoptar? ¿Tienen posibilidades las personas de acercarse hasta aquí, para poder ver los animales? Sí, sí, eso sí, siempre, de hecho bajamos fotos, vamos poniendo, sí. ¿La gente adopta? Poco. O sea, hay mucha gente, pero bueno, tratamos siempre de buscar gente responsable, porque ya no ha pasado situaciones, que por ahí le hemos dado, después terminaron en la calle, mordiendo a la gente, tuvimos que volver a traerlo acá, nosotros es un tema, porque vos imagínate meter un perro, que se acostumbró en otro lugar, con otros perros que no se conocen, es terrible, o se terminan matando ahí adentro, peleando, también es difícil por ese motivo, porque tratamos siempre de, bueno, darlo a gente responsable, y bueno, eso. ¿Quiénes son las personas que están vendiendo en estos números, para esta rifa, que va a ser a total beneficio de los animales callejeros? Y bueno, en Adenales hay un par, que mandamos, bueno, Bernarda García, bueno, no acuerdo el nombre de muchas, pero, como cinco personas estaban allá, que llevaron, y bueno, acá nosotros tres tenemos, y también alguna gente que se fueron llevando, que nos pidieron. ¿El valor del número? Bueno, un número 100, y dos por 150. Probablemente nunca van a poder terminar, de rescatar todos los animales de la calle, pero obviamente, rescatando a uno, ya están haciendo algo, que si no fuera por ustedes, nadie lo haría. Sí, 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 eso sí, sí. Y ahora sí, llegamos al final de esta nueva edición, con la seguridad de reencontrarte la próxima semana, gracias por estar del otro lado, quédate prendido Albert TV, que aquí tenemos todas las propuestas, para el fin de semana, para cuando quieras encontrar, para divertirte, distenderte, e informarte fundamentalmente, con fuentes oficiales. De mi parte, te digo hasta luego, te deseo una excelente jornada, y desde ya nos reencontraremos. Hoy hicimos una recorrida, por distintos ámbitos, como protagonistas, la ciudad de Venado Tuerto, Rufino, y Arribeñas. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad, y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar, y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando, la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste, en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino, para que Rufino, sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción, de Multimedio GS.